El concepto de la pobreza, para que todos veamos de diferente forma este fenómeno y su relación directa con la violencia. Ayuda a profundizar aún más una temática que necesita ser descubierta y donde el salvador está a la vanguardia, aunque parezca mentira, de una manera de construir. El presidente de la fundación Forever agregó que una de las palabras claves es la integración. No hay esto de ayudar puntualmente, conceptualizar la pobreza a lo económico, es desconocer todo lo que significa una forma de vida. En el evento participaron representantes de diferentes sectores quienes vieron acertada la nueva postura. Porque la pobreza es la principal causa de la violencia y es necesario que nos unamos todos y los pobres no son distintos a nosotros. Además participaron algunos de los benefactores del programa quienes aseguran que el proyecto ha cambiado sus vidas. Una salida diferente a todos nuestros problemas que tenemos en casa. Muchas veces tenemos problemas con nuestra familia, con nuestros amigos, porque nos marginan por estar en una situación social diferente. Goodman aseguró que se mantendrá promoviendo esta forma de ver y tratar la pobreza y la violencia para obtener mejores resultados. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.